Hola, Kitties. Bueno, hoy estoy con Sabrina Carpenter, muchas gracias por venir. Y entonces, hoy le voy a hacer una entrevista. Sabrina Carpenter es una actriz y cantante, ¿vale? Entonces, no sé si lo sabéis, pero va a hacer una película original Disney que se llama Cancún en Apugos, o en inglés Adventures in Baby Sidney. Adiós, mamá. Confío. Hola, soy Lola Pérez. ¿Podría decirle al señor Vázquez que estoy aquí? Se lo agradezco. Yo no trabajo aquí. Me han seleccionado para la beca de fotografía. No, ya te lo he dicho. Vamos a Portray y volvemos a casa directamente. Si nos preguntan a dónde hemos ido, ¿qué diremos? A comprar helado. ¿Sabes? Una manicura profesional te dejaría unas manos preciosas. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Sabes lo que hacía yo con mis manos a los siete años? No, no le interesa para nada. Oye, intenta al menos darles ejemplo. Sonríe, Jenny. No es momento para fotos. Siempre es buen momento para hacer fotos. El arte es espontáneo. Di patata. Voy a hacer algunas preguntas sobre esa película y algunas preguntas en general sobre, pues eso, como cuando canta y cosas así. Bueno, ya veis que mi inglés no es súper perfecto, pero bueno, lo intento, ¿vale? Porque ella no entiende mucho español. Así que, pues, vamos a ello. Entonces, voy a decir primero las preguntas en español y luego en inglés para que me sentáis vosotros primero y sepáis más o menos de lo que estoy hablando. Entonces, primero voy a preguntarle que cómo se sienta a formar parte de una película ativista, ¿vale? Entonces, ¿cómo se sienta a formar parte de una película ativista, de una película ativista, de una película ativista, de una película ativista, de una película ativista? Entonces, ¿qué es lo que se sienta a formar parte de una película ativista? ¿Qué es lo que se sienta a formar parte de una película ativista? ¿Qué es lo que se sienta a formar parte de una película ativista? ¿Qué es lo que se sienta a formar parte de una película ativista? Ok, entonces, ella dice que cantaría con Adele, vale, vale, I'm dying on some song. La siguiente pregunta es que si de pequeña veía Disney Channel, porque eso había que preguntarle. ¿Cuándo estabas en la película ativista, ¿cantarías en Disney Channel? Claro, yo estaba muy fan de Disney Channel, aquí en el Mónquema, Luis de Waverly Place, Lizzie McGuire, I grew up watching those shows, so to be a part of it is a dream. Yes, que dice que sí que veía Disney Channel, como Hannah Montana, o Luke Maul, de Waverly Place, y todas esas cosas, y que habrá que ser parte de eso, que es como un sueño para ella. Vale, la siguiente pregunta que le voy a hacer es que, ¿cuál es su película Disney favorita? Entonces, ¿cuál es tu película favorita Disney? ¿Cuál es tu película favorita Disney? Hay tantas cosas que elegir. Me encanta, todas las películas de High School Musical son increíbles. High School Musical 1, 2, 3, y también me encanta Xenon, Cheetah Girls, hay muchos. Dice que hay muchísimas para elegir, pero que le gustan mucho las de High School Musical y tal, por ejemplo, las de Cheetah Girls. Y, bueno, siguiente pregunta, le voy a preguntar que quién es su ídolo como actor y quién es su ídolo como cantar. Así que, ¿quién es tu ídolo como actor y quién es tu ídolo como cantar? Como cantar, siempre he mirado a Cristina Aguilera, Adele, Beyoncé, esos son muy grandes ícones, y luego, como actora, yo realmente admiro a Jennifer Lawrence, Emma Stone, y muchas otras personas que han mantenido ambos coheurs. De cantar de Ije que le gustan mucho Beyoncé, Cristina Aguilera, Adele, 2, 3, y luego de actores, le gustan también Jennifer Lawrence o por ejemplo, ¿vale? Y... exacto, así es eso. Ahora le voy a preguntar que cuál es su canción preferida de las que ha hecho ella, ¿vale? Para que, pues para que se ponga un poquito. So, what of your songs was your favorite? My songs. Well, my favorite songs aren't out yet, so they're coming soon. Um, but I think my favorite song so far would have to be... That's such a hard question. Eyes Wide Open is such a, it's such a song that's close to me, but I love Smoking Fire is the most recent, I like that song. Dice que no se puede elegir porque a ver que las que más le gustan todavía no ha salido, que van a salir dentro de poco, pero que una que le gusta mucho es Eyes Wide Open. Pero que la que más le gusta es como la más reciente, que es Smoke and Fire, ¿vale? Eh, vale, la siguiente pregunta. Eh... le voy a preguntar que si desde pequeña deseaba ser una cantante o una actriz, y que si dice que no, pues le voy a preguntar que querías, ¿eh? Dice, eh, when you were small, you wanted to be a singer and an actress, or you wanted to be a woman? I'm still small, but I, I, um, I always wanted to be a singer and an actress, that was always my goal. Um, I couldn't really see myself doing anything else, so when I was younger, I mean, when I was a brief period of time, I wanted to be like a sugarplum princess, but besides that, I was always an actress. Así que les voy a hacer más, ¿no? Eh... que dice que sí, que siempre ha querido ser lo mismo, que siempre ha sido como su propósito, y que no serviría haciendo otra cosa, pero claro, que como un periodo, como todas las minas del mundo, supongo, ha querido ser una princesa, como todos. Eh, así que sí. Y luego, eh, vale, eh, le voy a preguntar que si nos puede contar alguna anécdota del rodaje de su nueva película, que es Cambios en Apuros, ¿vale? Así que sí. And can you tell us any other notes about your film, Adventures in Babysitting? So Adventures in Babysitting is a new spin of a movie that was made in the 80s, um, called Adventures in Babysitting as well. Uh, but there's a, there's a lot of differences between the old version and this new one, um, ours is for this new generation. It's really just kind of, uh, a full-on adventure film, uh, that involves two babysitters that have nothing in common, and everything that they have to do and go through to get through this crazy night and make sure the parents don't find out. Eh, básicamente está diciendo que, que, eh, le gusta esta película porque es como una versión de una que había hace mucho, pero que es completamente distinta, que es como para esta generación. Y, y, y todo eso, y que dice que, que sí, que le gusta, pero que, que es de dos canguros que no tienen nada que ver, pero tienen que hacer todo lo posible para pasar una noche con los, los que tienen que cuidarse y sus padres no tienen ni nada. Y, y, y eso. Y yo tengo muchísimas ganas de verla. Eh, le voy a preguntar que, Sofía Casuntopini va a estar aquí, pero está madera, así que no ha podido venir, así que le voy a preguntar que si es su amiga que ha sido esto, que ha tenido que ver esto en su relación, ¿vale? De otro solo es, Sofía Casuntopini. Filmando el filme, ¿h facility algo más divertido para hacer lo que debería ser Phase 1 y es楽 podemos alejarlo de Agent Piroc? Bess vår. Nos reunimos antes de partir de grabar, cuando муз Lemonuestas. Y después grabamos grabar a mirar, luego regresamos adelante de la grabar a dimensión, pudo ser másComeñosa. para poder trabajar con los demás cada día, así que fue muy divertido. So, the last question I want to ask you is that do you feel identified with your character? I definitely do. Well, I mean, I think I got to know my character as I was playing her and I do identify with her in different ways. We share, you know, a similar sense of humor and obviously protection for the kids that she's watching because I definitely felt the love for the kids in the film that she feels. But I'm not nearly as uptight, I hope, and as strict on herself and everybody else. I am a perfectionist, though, we do match in that film. Dice que en algunas cosas sí, pero en otras no, porque ella es como muy estricta con ella misma, ya, 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 ya. Pero que ella, o sea, es muy perfeccionista y todo eso, pero no. Pero que no tanto, pero que sí, que en algunas cosas sí que es muy, pero que muy parecida, pero se siente un poco identificada en algunas cosas, pero no. Bueno, pues muchas gracias por venir a conocernos, estoy encantada de haberte conocido. So, thanks for coming, I just got it. I'm very happy of getting to meet you. And yes, o sea que si eso es todo, así que si os ha gustado el video, dadle a me gusta. Adiós. 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 Adiós.